¿Qué pensar de Mitt Romney, el hombre que podría derrotar a Obama en su carrera hacia la Casa Blanca? Con nosotros desde Washington se encuentra Charles Kupchan, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown. Profesor Kupchan, hace apenas unas semanas la mayoría de los expertos aseguraban que Romney no tenía ninguna posibilidad de llegar a la Casa Blanca. ¿Cómo ha conseguido dar un gran impulso a su candidatura en tan poco tiempo? Creo que ha habido tres factores importantes que han vuelto a situar a Romney en la carrera hacia la presidencia. El primero fue el hecho de haber elegido a Paul Ryan como compañero de equipo. Gracias a ello consiguió contentar a las bases del partido, que empezaron a dar más dinero y su candidatura se vio beneficiada. El segundo factor fue el primer debate. Creo que a mucha gente le sorprendió la campaña de Romney porque era bastante ineficada, parecía ser alguien incompetente, alguien que no está hecho para este trabajo. Y de repente, en el primer debate, demostró una capacidad desconocida hasta el momento. Y después creo que el tercer factor fueron los dos últimos debates, cuando Romney empezó a mostrarse como alguien moderado, más al centro que al principio de su campaña. Creo que lo hizo para atraer el voto de los centristas, que será determinante en el resultado. Muchos de ellos viven en los llamados estados clave, los estados indecisos, que son cruciales en las elecciones. ¿Quién es realmente Mitt Romney? Si llega a la Casa Blanca, ¿veremos al gobernador moderado de Massachusetts? ¿O al candidato que eligió al radical Paul Bryan como compañero de equipo? Es difícil responder a esa pregunta porque nadie lo sabe. Pero si quiere saber mi opinión, yo diría que en lo que se refiere a la economía, se irá hacia la derecha, es decir, reducirá los impuestos y también el tamaño del gobierno, porque para él, el gobierno es el problema. En lo que se refiere a la política social, creo que se comportará más como un centrista. No quiere meterse en grandes luchas contra el aborto, la inmigración, las armas o el matrimonio homosexual. No creo que lo haga. Y finalmente, en lo que se refiere a política exterior, puede que intente ser como George Bush hijo, es decir, se comportará de manera unilateral, aumentará el presupuesto de defensa. Pero no creo que consiga hacerlo porque habrá una fuerte oposición del resto del mundo y también de su propio partido, que no quiere un aumento del presupuesto de defensa, puesto que quiere ver el gasto del gobierno reducido. Esta polarización que existe en el Capitolio, ¿hasta qué punto refleja la opinión de los estadounidenses? Los medios de comunicación de Estados Unidos también hablan de esa confrontación total de opiniones, pero ¿refleja realmente lo que piensa el electorado? Sí, creo que el país está profundamente polarizado, como no ocurría desde el siglo XIX. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema político del país no estaba tan dividido entre republicanos y demócratas. Y lo que es interesante es que esta confrontación no existe solo en lo que se refiere a asuntos internos, que es lo tradicional, sino que también existe cuando se tratan asuntos de política exterior. Creo que una de las razones principales de este problema es la economía. La clase media estadounidense lleva estancada al menos dos décadas. Estados Unidos es hoy el país de todo el mundo industrializado en el que hay una mayor desigualdad y eso ha provocado una división ideológica que no conocíamos desde el New Deal en los años 30. De alguna manera, la cuestión principal para el próximo presidente será cómo poner de nuevo en marcha la economía para que la clase media vuelva a ponerse en pie. Y esta es también una de las condiciones para poder reducir la división ideológica que existe e intentar hacer una política de centro que, de alguna manera, es fundamental para alcanzar cualquier acuerdo político, ya sea con un presidente demócrata o no republicano. Profesor Kupcha, muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Kupcha, muchas gracias. Profesor Kupcha, muchas gracias.